Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más Bueno, hoy os traigo como me habéis pedido una super mascarilla que voy a probar con vosotras ahora mismo y es que bueno, como sabéis yo siempre estoy investigando y me encontré con esta receta de dos ingredientes que lleva también el jabón de Duff que yo hace tiempo que lo quiero probar porque he oído muy buenas opiniones de este jabón que es para la piel del rostro y también para las manos ya que dicen pues que es super bueno porque te quita manchas bueno total yo no lo había probado así que he visto este remedio que bueno lo leí en una página así como sabéis que yo siempre estoy investigando y me parece super interesante probarlo en mi y ver si es verdad que funciona o no ya que dicen que desde la primera aplicación pues notas una piel increíble a mi esas cosas me encantan, me llaman ya lo sabéis así que bueno mis amores pues estoy muy contenta porque bueno con esta mascarilla supuestamente vamos a lograr con este jabón y el ingrediente que es el tomate vamos a conseguir supuestamente pues aclarar el rostro unificarlo, quitar las manchas, tener una piel de porcelana y bueno mis amores como me habéis pedido una mascarilla de este estilo para la piel de porcelana aclarar la piel, quitar manchas y de todo ya sabéis que os hago caso así que voy a probarla aquí con vosotras y vosotros y bueno pues ahora veremos si funciona o no sin más esperar vamos a comenzar y bueno mis amores para hacer este remedio vamos a necesitar esta pastilla de DAF que podéis encontrarla ya la han comprado en la perfumería me han venido dos por uno 45 euros es super económica, esta es para las manos y también para el rostro supuestamente te va a dejar la piel super hidratada y también es muy buena para aclarar las manchas, he oído opiniones super buenas de esta pastilla de jabón así que tenía muchas ganas de probarla y bueno como he visto este remedio pues voy a probarlo y veremos a ver que tal así que mis amores esta pastilla es la que vamos a necesitar y también un precioso y riquísimo tomate que tiene propiedades para blanquear la piel para quitar las manchas, igualar el tono, dejarte una piel radiante, luminosa así que es una buena mezcla la verdad, vamos a ver que tal en nuestra piel bueno mis amores lo primero que vamos a hacer es rallar un poquito de la pastilla de jabón esto os recomiendo que como lo vamos a hacer simplemente una o dos veces a la semana que lo hagáis en el momento, no lo guardéis, no es necesario vamos a rallar una cantidad para un uso rallar más o menos pues donde vayáis a utilizarla por ejemplo si la vais a utilizar en el rostro pues así os voy a hacer un poquito más es más que suficiente con un poquito de jabón si lo que queréis es blanquear zonas oscuras como codos o más zonas del cuerpo entonces pues rallar más pero habéis visto que con muy pequeñita cantidad pues ya he tenido suficiente para el rostro a continuación mis amores voy a rallar pues medio tomate y bueno mis amores esto lo voy a hacer yo por mi parte le voy a agregar nada, como estáis viendo un chorroncito de nada de leche entera si no tenéis podéis utilizar semines natada y si no tenéis leche pues así con el jabón y el tomate es suficiente la leche me encanta porque tiene propiedades para la piel muy buenas ya que la deja súper suave, la hidrata, te aclara las manchas así que pues con un chorroncito pequeño y vamos a darle vueltas para que el jabón se mezcle muy bien con la leche y el tomate como os he dicho si no tenéis la leche pues con el tomate y listo y ahora mis amores para que la mezcla nos quede completamente liquidita lo que voy a hacer es aplicarlo en otro bol y con ayuda pues de una cuchara vamos a sacarle todo el jugo veis que el jabón se va deshaciendo mis amores con ayuda del jugo del tomate y también con la poquita leche que le hemos echado de esta manera pues también es más fácil de aplicarlo y ahora sí mis amores lo tenemos súper bien mezclado y ya podemos bueno mis amores pues ya estoy por aquí para probar pues este remedio mezclado con el jabón de edad y tomate y yo un poquito de leche que le he echado la verdad que tiene buena pinta yo ya había mezclado el tomate con la leche me encanta no he encontrado mi brocha así que me lo voy a aplicar con las manos súper limpias pues lo voy a aplicar así directamente con mis manos en el rostro mis amores también tenéis que tener cuando os apliquéis la mascarilla ya lo sabréis tenéis que tener la piel súper limpia ¿vale? y si la aplicáis con la mano muy limpias también y una vez a la semana esfoliar nuestra piel la verdad que yo últimamente me noto el tono muy apagado de verdad muy apagado iba a decir porque estoy muy cansada se nota no vermo bien así que me va a venir de perlas con mis ojeras que no tienen remedio pero bueno yo sigo insistiendo para que al menos algo me haga que bien huele el jabón de edad me gusta mucho si os sobra mis amores a mí me va a sobrar yo me la voy a dejar guardada la mezcla que te dura en el frigorífico perfectamente pues unos días como me la voy a hacer otra vez más en esta semana pues me la guardo para la segunda vez a mí me gusta empapar bien el rostro vamos a estar con movimientos circulares y siempre que os apliquéis cremas movimientos ascendentes hacia arriba también me la voy a aplicar un poquito en el cuello yo tengo 28 años pero a partir de los 30 ya se empieza a arrugar así que voy a empezar a prevenir veis que estoy haciendo un pequeño masaje circular es que quiero que me penetre bien la mezcla en el rostro bueno mis amores a ver esto tiene mucha luz pero es que si quito un poquito de luz a lo mejor me vi muy oscura bueno mis amores yo me lo voy a dejar reposar durante 30 minutos que es como ponían que había que hacerlo y después lo voy a enjuagar rápidamente cuando pasen los 30 minutos muy bien con agua y jabón no sé por qué estoy sintiendo mi piel súper fresca ahora mismo como si me hubiera echado no sé un poco de menta o algo la primera así sensación que me está dando es eso muchísimo frescor y bueno espero que me vaya bien la verdad que con la leche y el tomate sé que sí porque ya los he utilizado muchísimas veces y bueno el jabón de edad ya os digo que había leído opiniones muy buenas de la gente que lo compraba y le iba fenomenal así que pues mira tenía muchísimas ganas de probarlo y con este remedio pues me ha encantado de todas maneras el jabón lo voy a seguir utilizando no me gustan algunos ingredientes que lleva porque no es 100% natural pero lo voy a seguir utilizando porque ya os digo como he leído tantas buenas opiniones de él pues voy a seguir utilizándolo y luego os diré que tal y bueno mis amores ahora sí voy a esperarme media hora y ahora os cuento que tal mis amores ya llevo unos 10 minutos con la mascarilla estoy sintiendo pues eso frescor y también un poquito de escozor no sé si será por el jabón pero vamos anoche lo probé por primera vez y no me escocía la cara ni nada así que creo que es un escozor muy ligero si fuera muy fuerte me lo quitaba pero es muy ligerito estoy no sé como notando como me está haciendo efecto ya os digo ayer me lavé la cara solamente con el jabón y la verdad me la dejó súper bien porque pone que lleva un poco de hidratación y ahora pues no sé no sé mis amores voy a esperar otros 15 minutos más 20-20 minutos más que solo llevo 10 minutos y os cuento que tal bueno mis amores ya estoy por aquí ya me he lavado la cara las primeras sensaciones han sido súper buenas es verdad que se nota que el jabón lleva como un poco de crema hidratante porque me ha dejado la piel suave y a la vez como si me acabara de echar no sé un poquito de serum o algo me la ha dejado súper hidratada luego también la veo mejor las ojeras me las noto de mejor aspecto en sí súper suave y el cuello también me gusta un montón la verdad las primeras impresiones pues son buenas ya os digo he sentido simplemente muchísima frescura al principio luego un pequeño picorcillo de nada pero creo que era porque estaba actuando la mascarilla en mi piel y qué decir estoy súper contenta pues eso mis amores que sí que la recomiendo un montón lo he notado un montón en mis ojeras en todo o sea estoy contentísima la voy a hacer la mezcla que me ha sobrado que me ha sobrado poquito la voy a hacer para la segunda vez en unos dos días me la voy a hacer y ya está y me seguiré lavando con el jabón es que se nota muchísimo como tu piel está muchísimo mejor la recomiendo un montón y listo comentarme por aquí abajo después qué tal un besito así que bueno mis amores espero que os haya encantado este vídeo yo me voy a quedar aquí como siempre probando nuevas recetas de todo de pelo para la cintura para la barriga para adelgazar para la piel para todo para todo lo que me pedís y nada que os quiero muchísimo que paséis un feliz y precioso día y hoy os mando saludos para todas y para todos os quiero y hoy os mando saludos y hoy os mando saludos y hoy os mando saludos